En el país de los sueños, en esas ciudades de bosques encantados, de ciudades donde nada deja que desear, en tan deliciosa comarca vivía una moza llamada Inés. 15 mayos tenía y en su persona todas las gracias de la naturaleza y en su espíritu todos los atractivos del ideal. De ángeles se gradúan todas las donceditas lozanas y de brujas todas las apolilladas y estopajosas viejas. Inés poseía y ostentaba el diploma de angelical y no solo lo poseía, sino que además era arregla de él, sus ojos radiantes, su ingenua boca, su frente sin una nube. No mentía, ¿no? Inés no sabía ni jota de lo malo. Aun así, en el más escondido rincón del pensamiento de la niña había… ¿qué? Una curiosidad. Es el caso que, yendo Inés una tarde de paseo por la orilla del riachuelo, vio que al lado de unas rocas salía la bocaza de una colma oscura. Mirando estaba y caminando qué podría haber allí cuando de pronto destacó una figura mala. Un anciano de melena gris, túnica morada, gorro puntiagudo, varilla al cinto… En fin, todas las trazas de un negromante de comedial. Acercose el brujo a la niña y le ofreció un cofrecito de preciosa filigrana. La niña, que no podía más de miedo, intentó rehusar la lágrima. Pero el brujo, con aires de autoridad, le dijo que lo aceptara, que era un tesoro que la daba porque hacía años que ninguna persona pasaba por allí. El cofrecito le dijo, es ya de por sí un tesoro, pero contiene otro más inestimable aún, porque contiene el tesoro de tu inocencia. No lo abras nunca, no lo rompas, no lo regales, no lo vendas, no te separes de él. Y bueno, en fin, que seas muy feliz. Volvió el brujo a su caverna e Inés regresó a su casa, con el cofrecito muy sujeto. Era tan frágil, tan bonito, que tenía que se le fuese a evaporar. Al llegar a su casa, lo depositó en un sitio seguro. Y en ese mismo instante, la inevitable curiosidad empezó a atentarla. Bueno, yo sé que no debo abrirlo, ni romperlo. Pues no lo abriré, ni lo romperé. Pero, no, y si Dios quiere, ¿qué sabrá solo? Entonces, sí que sí. Pese a quien pese, me entero de lo que dentro. El brujo me dijo que contenía el tesoro de mi inocencia. Si no tuviese curiosidad, sería yo de palo. Porque una inocencia, a mí nunca me enseñaron inocencia alguna. Será verde, será colorada, será linda, será horrible, será venenosa. En fin, la niña intentó salir de dudas. Empezó a preguntar, amigos y amigas, ¿qué hechura tenía la inocencia? ¿De qué color era? ¿Para qué servía? Con grande y justo observó que nadie la respondía al corde. Unos roncían la boca, agachaban la vista y se quedaban perplejos. Otros se reían, mitad con fibra y mitad con lástima. Y otros incluso la regañaban por venir con preguntas impropias de una niña. En fin, ella era formada y honrada. Inés se llevó un gran disgusto y fue a su casa confugida y llorosa. Se desmejoró y enfermó. Sería afectada de inquietud feliz. Pero viéndose enferma, ella quiso sanar. Y una mañana, sola, trémula, rompió la cerradura del cofrecito. Azulata. ¡Oh! ¡Asombro! En el cofre no había cosa alguna. Nada, ni pizca, ni rastro del cacareado tesoro. Tan solo distinguió una leve nubetilla de humo que se evaporaba por el aire. Al mismo tiempo, los caracteres que ordenaban el friso se iban aclarando y volviéndose signos del alfabeto. Inés, abriendo mucho los ojos, leyó. Cuando sepas lo que es la inocencia, será porque la perdiste. ¡Gracias!